El Día del Bombero se celebra los 10 de octubre de cada año. Esta fecha fue establecida por el Decreto Nº 1306 del 18 de diciembre de 1974, convirtiéndose así esta en una de las instituciones voluntarias más antiguas de Latinoamérica. Anticipándonos a esta fecha, conversamos con la gerenta de la empresa pública Cuerpo de Bomberos de la ciudad, quien nos indicó varias actividades por conmemorarse este día. Les comento que el día viernes se va a realizar a las 9 de la mañana la sesión solemne en conmemoración al Día del Bombero, en la cual se va a incorporar a la décima promoción, la cual está cursando hasta el día de mañana con los señores instructores. Es la décima promoción la que se nos grabó. ¿Dónde se va a realizar esta sesión? En los jardines de la casa de la tecnóloga Lucía Donoso, que muy gentilmente nos ha prestado. Que el mismo día sábado realizarán un desfile por las principales calles de la ciudad. El día sábado en cambio es un desfile a las 9 de la mañana. El punto de concentración es a las alturas de la Cámara de Comercio. Recorrerá la calle García Moreno y concluirá con la calle Juan Montalvo. ¿Qué horas más participarán aquí en este día? Todo el personal. Tenemos al personal rentado, al personal voluntario, al personal administrativo. Tenemos ya, sería para el día sábado, a la décima promoción, que ya estaría graduada. También se realizará la práctica del agua frente al parque central. Y apenas termine el desfile, se realizarán las prácticas o ejercicios de agua. ¿Cuántos ejercicios no se los realizarán? Sí, no, se los realizarán a la altura de la iglesia central. Ya tenemos coordinado para que se dé la ayuda necesaria para realizar estas actividades. ¿Se los invita cordialmente a todo el público? Que pueda observar el desfile, conmemorarse el Día del Bombero. Resaltando el trabajo realizado en conjunto al GAT Municipal. Sí, estamos dando la ayuda, así como con cualquiera de las otras instituciones que nos han solicitado, con la limpieza de las calles, porque obviamente es un beneficio para la salud de la ciudadanía. Tenemos también ayuda en cuanto a los paneles de abejas que a veces se nos presentan. Entonces pueden perjudicar o puede producir algún incidente o algún accidente a la ciudadanía. Tenemos también lo que es la tala de las ramas de los árboles, que en algún momento sí produce un peligro para la comunidad. Siendo una institución referente al voluntariado en Latinoamérica y en la ciudad, la empresa pública Cuerpo de Bomberos se engalanará para este día festivo. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta.